¿Quién te está mandando textos? ¿Quién chingada te está mandando textos? O sea, yo no quiero que les estés dando ni chetos, ni oreos, ni nada de eso, ni refresco a los nietos. Sí, si sus papás comen chetos, ¿no va a querer el niño? No, nosotros vamos a ser metiches. Un ID necesario, ¿no? Domingo 11 de febrero. Me he despertado, son las 6 de la mañana. Y no encuentro a mi chata. ¡Ay, ala! ¡Ay, bueno, ¿tú qué quieres? Me andaba cayendo. ¡Ay, me has faltado, este fea! ¡Ve! ¡Por toda cochinera que está ahí! ¡Me andaba cayendo! ¡Me andaba cayendo! ¡Ay, Dios mío! ¡Por qué dejaste tu abrigo ahí! ¡Sí! ¡Tú vas! ¡Sentí horrible! ¡Pues imagínate! ¡Ay, Dios mío! Si hubieras atrancado ahí, te hubieras hecho bolas, fila. ¡Ay, Dios mío! ¡Yo sé qué! ¡Ay, mi hijo! ¡Y vos soltaste la cámara, ¿verdad? ¡No! ¡Pues cómo la voy a soltar con esta... ¡Mijo! ¡Ya se fue! ¡Que si querías algo más, me le hiciste! ¡No voy con él! ¡Tuvieras ido con él! ¡Pobrecito, ahora está limpiando! ¡Déjame la ayudo! ¡No, mejor no! ¡Que se vaya solo! ¿Por qué? Voy a salir a limpiar la nieve como quiera. ¿Por qué? ¡Otra vez! ¡Nada más queso, Lalo! ¿Qué quiere? ¿Queso o crema? ¿Nada más queso o crema? ¿Qué hiciste? ¡Chila chiles, pero ya se secaron! ¡Ah, sí me gustan a mí! ¿Sí? ¡Secos! ¿Queso o crema o crema? ¡No más crema, ma, please! ¡No te gusta tan ríos! ¡Hey! 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 ¿Cómo estás, mi hijo? ¿Nervoso? ¿Nervoso, eh? ¡Excited! ¿Por qué deberíamos hacerte? ¡Quién es tan lleno! ¡Hoy! ¡Hoy! ¿Café pusiste? ¡Sí, Flora! ¡Ahora café! ¡Ok! ¡Ahorita estoy viendo el post! ¡Nada más que quiero expresarle unas cosas bonitas! ¡Ok! ¡Dile! ¡Ok! ¡Primero tienes que escribirlo! ¡Para que ya no más lo pase! ¡El teléfono! Entonces, le vamos a poner muchas felicidades para Jorge, ¿ok? Muchas felicidades para Jorge. Ok, ¿y luego? No, pero, ¿cómo? Es un logro muy grande, es un logro personal muy grande, o no, no, es un logro muy grande para él. Para él. Pero sobre todo, para la familia. Punto. Punto. La gramática, ¿sabes lo que sea? Number one, la gramática. Everything. 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 Ok, ahora dile, ¿qué más quieres decirle? ¿Quién te está mandando textos? ¿Quién chica te está mandando textos? Ah, dale, ¿qué más le pongo? Ya me quitaste la inspiración. Ok, ¿tú qué más quieres decirle? Deja ese teléfono, si no, no te puedes concentrar. Este... Ya me voy, yo estaba viendo Netflix. No, pues ya, es que estábamos bien. Ok. ¿Cómo, cómo es lo que le estoy poniendo? Muchas felicidades para Jorge. Esto es un logro muy grande para él, pero sobre todo para toda la familia. Y por todo para toda la familia. Para la familia. Para la familia. Y ya, es que Dios lo bendiga y que vengan más éxitos. Que Dios lo bendiga y que vengan más éxitos. Que Dios lo bendiga. De parte de todos nosotros desde Chicago. Bendiga. Que Dios lo bendiga y que vengan más éxitos de parte de su familia en Chicago. La ciudad de la eterna nieve. Ok. Chicago. ¿Qué más? Ok. Y ahora dile que él es veterinario. Sí. Muy seguros está grabando desde la UNAM de veterinario. Pues es una labor muy noble. No, eso ya no. Ok, ya. Nada más dictamen lo que escribimos. ¿Qué le puedo dar a mi perrita para el cáncer? Ay, fila, está loco. Ándale. Ok. ¿Ready? Ready. Set, go. Prima. Dos puntos. Prima. Dos puntos. Sí. Ok. Give me. Muchas felicidades. Ay, espérame. Ok, tú díctate. Escucha el a ti. Muchas felicidades para Jorge. Punto. Space, pues no te da luego. No inicia con mayúsculas, sino. Esto es un logro muy grande para él, pero sobre todo para la familia. Punto. Space, one more time. Que Dios lo bendiga y que vengan más éxitos de parte de su familia en Chicago. Punto. Thank you so much. Ok. Ok. ¿Ya? Ya. Y ya no sé qué más. Y luego le puedes poner. ¿Ya me puedo ir a ver mi Netflix? Ya. Estoy viendo una película italiana buenísima. ¿Italiana? Que se llama Bianca. Bianco como el ate, roso como el sangue. Blanco como la leche, rojo como la sangre. Es una parejita que tiene que adornarle su medula ósea a una muchacha porque se enamora de ella. Se llama Beatriz. Oh, ya la estábamos viendo. Se llama Beatriz. Y creo que Beatriz es un personaje en una obra de Dante. ¿Tú sabes quién fue Dante? Dante escribió El Infierno, que es la obra más grande de los italianos. Es como para los de habla hispana el Don Quijote de la Mancha. ¡Hola! De Miguel de Cervantes Saavedra. Pero Don Quijote de la Mancha, déjenme decirle a los españoles que Don Quijote de la Mancha es lo máximo en literatura. No solamente en español, sino... Estaba diciendo Carlos Fuentes que de ahí se desprenden todas las novelas de Don Quijote de la Mancha. Es lo máximo Don Quijote de la Mancha. Carlos Fuentes lo lee cada año en Semana Santa. Porque cada vez que tú lees El Quijote de Don Quijote de la Mancha descubres algo nuevo en él. Es lo máximo. Ay, ya me diosé. Ay, mentumí. Está estudiando, hijo. Buscando departamento. Déjalo en paz. Mentumí. Déjame la hojita al ché. ¿Con limón? Ay, sí, la mentumí. Bien feo. Pues también. ¿Cuándo se va a encontrar su departamento, Lalo? Consígueme una extensión. Te la traigo del garage. ¿Cuándo se va a encontrar su departamento, Lalo? Sí, tú qué presta tienes. Dicen los gringos cuando se van, si el dinero se junta. Sí, a mí no me importa el dinero. ¿Qué prefieres, dinero? ¿Tus hijos y pobre? Sin hijos y rica. No, por eso se oyó muy feo. ¿Qué prefieres? ¿Qué prefiero? Rica sin hijos. Prefiero ser una rica sin hijos. No, digas eso. No, yo no envidio a las ricas. Miren, déjelos ahí. Se los voy a mostrar a la gente. Les voy a mostrar. ¿Quieres limón o así? No, permiso. Les voy a mostrar. ¿Qué haces? Miren. Si quieren que sus hijos presenten síntomas de inflamación del intestino. Míjate eso. Pues eso no lo digas tan bueno. Pues no, pero... Los hispanos necesitan saber la verdad. Y yo estoy aquí para... Yo quiero ser un vehículo de información con la gente. ¿Cuál le doy a darle? No, quiero los más poquitos. Ya se comió una bolsa. Ándale. Entonces yo tengo mi obligación. Como persona pública con 540 suscriptores. Pero díganme, amigos. ¿Quién de los niños no come chetos? ¿O de los adultos? Ok, pero eso es irresponsabilidad de los padres. Porque les tienen que dar en lugar de chetos brócoli desde chiquitos. Pero ya es muy tarde. A los nietos sí les vamos a dar brócoli. ¿Ok? O sea, yo no quiero que les estés dando ni chetos, ni oreos, ni nada de eso. Ni refresco a los nietos. Sí, si sus papás comen chetos, ¿no va a querer el niño? No. Nosotros vamos a ser metiches. Y vamos a este... Agarrarle la cola. ¿A dónde vas? ¿Me vienes siguiendo? Deja en paz a mi hijo. Y un ratito que lo salude, amigas. Porque sí. Les voy a platicar poquito. Poquito porque él... Él después que les explique un poquito. Él se va a ir hoy a un cóctel. ¿No les vas a poner nada? ¿Limón? Con limoncito, ¿no? Mira, está frío, ¿no? ¿Le subo? Poquito. Mira que había coca. Y él fue por una. Ah, échate el manzita, ya me tiene gas. Churro, maíz, con limoncito. Miren, mi gente. Miren. Churro. Miren cómo sigue allá afuera. ¿Ustedes creen que esto es vida? Mira, él, le eché fila. ¿Le echaste? Pero es de ese limón, no. Es de limón. Pero es del verde. Ya. Pero échale más. ¿Te acuerdas cuando... Ay, ya, está bien frío. ¿Te acuerdas cuando te ponías a la ventana y decías, sáquenme de aquí? En Chicago. ¿Por qué dices eso? ¿Por qué odiabas estar aquí? No, ¿verdad? Nunca has odiado estar aquí. Me peleé con mi jefe. No me peleé con mi jefe. Sí, no me toques. ¿Cuándo? Pues le dije que yo no... Como que no le gustó que yo le dije de estas tierras que no las amo. Pues no, no está bien eso. Porque dice que cuando sus tatarabuelos se vinieron de Italia. O sea, se vinieron amando esta tierra. Pues yo... No me interesa de dónde se vio ese viejo. Ay, no, no es cierto. Mira, es la película que estaba viendo. Se llama... Bianca como el late. Rosa como el sangue. No sé si se alcance a ver. Late. Ok, late es leche en italiano. No sé si sabían eso. Pero bueno. Yo se los comunico. Nos despedimos porque vamos a buscar algo en el Netflix. Y... Y ahorita a ver qué. Ok. Y no salgo esta coca. Ahorita te sirvo. Ok. Vamos a ver. Vamos a ver qué vamos a ver, ok. Ok. ¿Quieres ver The Office? Eso le gusta a mi hijo. ¿Por qué no te gusta la comedia americana? No te gusta la comedia, ¿verdad? No me gusta la comedia. ¿Quieres ver la Biblia? No me gusta la comedia. No me gusta que los animales hablen. Ok. ¿Quieres ver la Biblia? No. ¿Quieres ver a Dave Chappelle? No. Es un comediante. Buenísimo, ¿no? Odio la comedia. Ok. ¿Quieres ver esa? Es Finding Dory. Es muy popular. ¿No? Ok. ¿Qué quieres ver? Un documental. Un documental. ¿Cómo de dónde? Miren, ese está bueno. Ah, está bien bonito ese. Expedition Happiness. Se los recomiendo. Me encantó. Se los recomiendo. Expedition Happiness. Y ese es The Traitor. Miren, se ve bonita. Está frío. Conchita Bimbo. Ay, mi Dios mío. I love Conchita Bimbo. A ver si me tocó. Esto con Coca. A ver, Coca. Con Coca estoy en la combi. Y un cassette que vaya tocando el chofer de los caminantes. Oh, my God. Me voy a bañar. ¿Te vas a bañar? Pues apúrate. Ya, sí está buena. Yo también que no comía. Estuvo bonito ese. Ya nos aumentamos un documentalito. Ahorita vamos a buscar otra cosa. Bien bonito. Bien raro. Pero bonito. Nos vamos a Chicago ahorita. Unos minutos. Vamos a llevar a mi hijo, ¿eh? Yo me estaba dando sueño. Pero ya bañate, fila. Y yo digo, ¿por qué me estaba dando sueño? Pues nos dormimos como a la otra vez. No, pero hoy nos dormimos más tarde. Ya. Hoy llegamos más tarde porque el tiempo estuvo en museo esta madrugada. Y primeramente, Dios, yo creo que vamos a dormir rico esta noche. Porque hoy no vienen otra vez. Bueno, Javi está por allá. Está por allá en... Está... Ajá. Javi anda por allá. Javi anda en Chicago. ¿Dónde está tu vaso de la poca? Ah... O ya no te vas a dar a la mano. Agárrate otro ahorita al lavo. Agárrate otro. ¿Qué? Oh, este... Pues les digo, ahorita estoy viendo aquí afuera. Tengo una flojera. Pero nos vamos a ir a Chicago. Vamos a ir a dejar a mi hijo. ¿Tú quieres la poca? No, fila, yo no. Ya no quiero. Bueno, se va a ir a quedar esta noche a Chicago porque mañana tiene una junta muy temprano. Entonces se va a ir por estos tiempos. Se va a ir muy temprano. Se va a ir muy temprano. Tiene que estar muy temprano. Y esta noche se va a quedar con unos amigos allá. Y hoy esta noche va también a hacer algunas cosas por allá en la ciudad. Pero nos pidió de favor que lo fuéramos a dejar porque como se va a llevar el traje. Y algunas otras cosas no quiere ir en el metro. Y luego el metro también, ¿verdad? No está a las horas que él quiere. Algo así. Es que viene de semanas cada dos horas. Ajá. O llega muy temprano. O muy tarde. Entonces ahorita, pues... Lo bueno es que las carreteras están limpias. Ahorita ya nos vamos a ir allá afuera. Nada más que sí está frío. Pero nos va a disparar. ¿Cómo vamos afuera? Sí, ¿verdad? Hay solecito. Hay solecito. Y tengo flojera porque nos levantamos. Les digo, nos dormimos bien noche. En la madrugada. ¿Qué noche? Y fila se va a bañar. Yo ya me... Yo me chumba. Yo desde que me desperté el día de hoy me eché un baño. ¿Cómo va en la noche? Mejor. Para que descanses. Oh, no, no. Pero bañate, fila. De veras. Tú no te bañaste. Para que ya no te sientas así de la cabeza. Pero nomás bailamos dos canciones. Como tú quieras. Este, yo ya me bañé. Yo me levanté y yo sí me bañé. Porque yo me bañé y ya me sentí más... Se siente uno más a gusto. Pues sí, más cuando estás desvelado. Pero como tú quieras, fila. Yo no sé. Como te sientas tú. Y... Pero hay que apurarnos para que pasemos allá. Ok, vámonos entonces. Sí, ya nos vamos. Ahorita vamos a ir a... No, nos vamos a ir antes. Sí. Porque quiero pasar a... ¿Sabes qué, fila? Y si me empiezas a... Bueno. Vamos a pasar a... ¿A qué? O vamos a pasar a... Allá en Chicago hay un lugarcito donde venden unas hamburguesas bien ricas. Parece que fríen la cebolla. Hace como cuatro, no, como tres años que fui a comer esas hamburguesas y no he ido. Porque está hasta allá en el centro casi. Y no es un lugar así que digas muy fancy. No, no, no. Es ahí en la calle. Es más, hasta comes parado afuera. Es un localito que... Me acuerdo cuando vino mi prima, una prima. Un saludo y un besote. Y oye, ¿te acuerdas de esas hamburguesas? Pues a lo mejor hoy me voy a invitar una con un chilito mordiendo. Ay, oyes, le encantaron, fila. Sí. Ajá. Y bueno, pues... Aquí ando, de huevas. Ya no tengo nada que hacer. Ya hice unos chilaquiles. Ya lavé mis trastes. Por aquí está mi mesa. Hoy puse mi mantel, miren. Hoy puse mi mantelito que ya estaba lavado. Ayer lavé. Y ya, voy a esperar a mi hijo para que nos vayamos. Son 3.20. Ay, mi hijo. ¿Qué van haciendo? Oh, y una pasta, ¿verdad? ¿Qué van haciendo? ¿Cómo lo quita? Le voy a holandar esta pasta. Y lo es muy grande. Se lo voy a sacar de la caja. No, mejor así en la caja. Que no se vaya a aplastar o algo a abrir. Sí, verdad. Y le vaya a manchar algo así con todo y caja. Ok. Y esto. Pues si nomás se va un día. Pues sí, pero... Ahorita le voy a... Oh, mira. Este va a necesitar. ¿La toalla? No, ni mi toalla también. Pero está mojada, Lalito. Es la gris, ¿no? No. No. ¿Cuál es? ¿Y en España si no tiene una nueva? Sí, una nueva, por favor. Deja, metete estos cotones. ¿Qué otra cosa, Lal? Un ID. Necesario, ¿no? ¿Qué está? ¡Ey! En el pantalón está en el piso. Está en mi cartera. Está en mi cartera. Ya tengo botas con agua. ¿Qué? ¿No estaba en la chamarra? No. En mi pantalón lo que está en el piso. Mi cartera. Ok. ¿Nada más eso? Nada más. Y el dinero que está atrás en la bolsa de atrás, si quieres. Ay, Dios mío. ¡Vámonos! Se nos va a hacer tarde. Ya nos vamos. ¿Qué es eso? Nunca lo me gano. ¡Voy! Este. Ya nos vamos. Ya me voy a dejar a mi hijo, amigas. Ay, miren. Este muchacho. Me dejó aquí la ventana abierta. El traje. La cartera. Vámonos. Mi cartera. ¿El dinero lo agarraste o no? Ahí viene adentro. Toma, ¿lo pusiste? Sí. Ok. Toma. El traje. A ver. La mochila que está allá, ¿ya no te llevas esa mochila, hijo? Bueno. La ya ya. Bien rápido. Él tiene su maquinita. Cosa que Fila no se ha comprado. Bien. Ya métete, hijo. Ve que hermoso. Mire. WOff. Oye. Vean, vean esto. Je me di aprega. Mira. Ay, Fila, pareces loco. Mira. A ver, déjame agarrarlo. Quiero agarrarlo. Ay, 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 ya, 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 ya. Eso me tocó chuparlo. Ay, este hielito. Ese yo feo. No, o sea, porque es como un pirulí No sean mal pensados Mira, mira qué bonito Ven, yo no soy mal pensada Mira, mijo, qué bonito Mira Sí, mijo ¿Te lo aviento? Let's go, miren cómo están los carros Miren los chilotes Las chichichas Mira, te traje un chiquito Para ti Uy, se antoja Es puro hielito Es feo Pues ya nos vamos Ay, hijo de puta madre, está frío Ah, está al lado No me traes ojo No me traes ojo Está frío afuera Está frío Vamos a la chingada Pues ya nos vamos Directito A Chicago A ver si no encontramos tráfico Pasajeros con destino Pero gracias a Dios no está frío No está nevando Ya está seco todo Pero sí ya no me traje gorro Ni yo, fila Ni yo me traje gorro Pero no me trajes por ti Lo hago No me traje gorro Como acusamos a Pedro porque te ha negado tres veces seguidas por salvar su vida, por salvar su vida. Yo te he negado más veces por vivir la mía y no sea aburrida por vivir mi vida y sea divertida. A ver si tú no me niegas cuando llegue el día de la despedida. Cuando este cuerpo se canse y no sirva para besos ni para comidas para ni un placer. Que nos da la vida ni para una envidia. No, no siempre fui malo, tan solo fui humano. Te pido perdón, me aterra a pensarlo. Que no me conozcas, que te devergüenza como tu señor. Ya llegamos a Chicago, llegamos a tiempo. Yo pensabas que dijiste la izquierda. La izquierda. Este... Sí. Voy a hacer la izquierda o la izquierda? Ay, perdón, no lo decía. Voy a hacer la izquierda. Sí. Pero antes dijiste que vas a hacer la izquierda en el fin. No, la izquierda. No, la izquierda. No, la izquierda. Ah. Pues ya estamos aquí, miren en la ciudad. Así se ve la ciudad de nieve. Mucha nieve, nieve, nieve. Y ahorita vamos a... Eso es lo que es la parte norte. Ajá. 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 Miren, hijo, su casita ya con todos los gringos. Mira que a ellos les gusta mucho el ambiente, la calle, la gente. Sí, siempre hay algo que pasa aquí, ¿sabes? Es que aquí siempre hay algo. Hay algo que hacer, ¿verdad? Ella está solito y tranquilo, pues. Hasta la tristeza, vean, hijo. Por eso mucha gente no le... No le gusta. O sea, al joven aquí se le hace más alegre. Ay, no. Miren, no sé si alcancen a ver. Allá están los edificios. Pelasque. 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 Allá están los edificios. Siempre hay gente. El centro. Oh, ya se ve. Se ahoga. Aquí se ve padre. Ya se ven los videos. Ya, ya se ven los buildings. Ya, ya se ven los buildings. Tien minutos. Mariana. Vete en chinga y te espero. Ma, ¿vienes conmigo? Sí, mejor. ¿Y Bayer wanna go? ¡Ay! ¿Sabes cómo me siento aquí? Como en el DF. Como en el DF. Ya, yo también. Por eso me gusta. Y parece que va Sandy. No manches, le diste uno a la llanta. Pues así. Mif. LTE. . Santa. A ver, ¿cuál se ve más? La mina. Bueno, obviamente sí, pero... Está bonito también. Está bien. Está bonito. Subtitulado por Jnkoil Ya se bajó, ya se bajó el alito, ya no nos despedimos amigos, perdón por eso, pero es muy estresante, anda muy ocupado con mucho trabajo y se bajó con su traje, con sus cosas, pasamos a comprar la batidera de la nieve, ya ni le di nada más la bendición y se me fue mi muchacho a hacer sus cosas. Y bueno, pues ya nos dio hambre y andamos aquí en la ciudad, es temprano, son las 6 de la tarde y ahorita vamos a alegar con fila que vamos a comer. No sé qué vamos a comer. Pues dijeras tú lo que a ti más se te antoja, fila, a ti que se te antoja, a ver tú dime y yo te digo si, si, no. Se me antoja de todo. A ver, dime. Otro tacos, pizza, hamburguesa, pasta. Ok, hamburguesa de cuál sería? No hemos ido ahí, si pasamos a Red Robbins o a Coomber, ¿de cuáles tacos se te antojaron entonces? ¿De cuáles serías? Y pizza de cuál sería, de por acá. Ok, pero ya comemos aquí en Chicago o? Pues aquí hay más opciones, como dice Lalita o fila. Espera, aquí nosotros metes más para el centro. ¿Qué comemos, pues? Estará bien, estará bien. Ahorita vamos a estar alegando, amigos, a ver qué. Digo, solo que me regreses para aquí a donde estamos y ver un lugar. Pero que tenemos que tener la idea. Pues tenemos que ver lo que sea, ya ahorita. A lo que yo me refiero, que vemos si entramos al local. No, no, así no. O sea, es Coomber, Red Robbins o una pizza de tal lugar o tacos de tal lugar. Hay Coomber por aquí en la Belmont. O sea, es algo que quiéramos fila. Pon la dirección. No, pero no. Si no, ¿qué otra cosa? O sea, como que otra cosa. Pues no, está muy grandotota. Es que está bien grandotota. No, pero vamos a repartir. Está muy grandota. Vamos a repartir y pedimos un appetizers. Ok. Como ustedes vieron, todo el día anduvimos y nos levantamos. Pues ahora sí que tarde, porque nos dormimos en la madrugada. Pero ahorita, pues ya, le voy a mandar un mensaje a mi hijo de veras. No saben qué, le voy a llamar. No me va a contestar, pero voy a llamarle. Sí, porque no he hablado con él desde hace días. A Javi no contesta. He mandado mensajes y miren, ahorita van a ver. Nunca me contesta el teléfono a este niño. Nunca. Pero a veces sí me da tentación. Yo me confío porque siempre le pregunto a su hermano, oye, porque ellos dos sí están mucho en comunicación. Pero hace rato ya le mandé un mensaje, pero quiero oír su voz. Pero va a andar en el pinche par y nunca me contesta. Hola, mi amor. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? I meet you, papi. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué estás comiendo? Vamos a hacer o vamos a cocinar. Ay, excuse me. En la casa no me quieres a calentar, no me ayudas a calentar tortillas. Mijo, andamos por aquí por el centro y no sabemos qué comer. ¿Cómo estás haciendo aquí? Andamos por la Irving Park y la Clark. ¿Podemos pasar con ustedes? Sí, venga. ¿Sí, de verdad? ¿Qué fueron a hacer? ¿Cómo eres? Tu hermano anda bien nervioso, bien espantado y tú ni siquiera le dices good luck. Bueno, sí, lo hice, lo hice y le dices good luck en tu entrevista. Sí. Pero es mañana. Pero ahora va a dar su evento. Ahorita va al evento, ya lo dejamos cargado con la mochila, con todo y bueno, ya lo conoces a él. Con la mochila. Pues, se vino con tu mochila, que porque él no tiene, ¿no ves que le habías dejado una mochilatita que ya no la querías? La iba a tirar porque tenía chicle. Ah, sí. Esa mochila. Ajá. Y ya se trajo esa mochila, se trajo el... ¿Con quién se va a dormir? Con algún chico que les ofreció de ellos mismos para quedarse al departamento, algo así. Ajá. Pero teníamos hambre y íbamos a ir a Kumas Corner. Oh, yeah, you should go. Pero luego, papi y yo dijimos que ya habíamos comido hamburguesa apenas y ahora ya nos vamos a Oliver Garden, mejor amigo. Pero te extraño. I'm going to see you. I'm going to see you tomorrow. ¿Qué vas a cocinar? ¿Qué están cocinando? Swaghetty. Oh, sí. ¿Cuándo vas a ir a Rachel a la casa? I know, that's what I told her. I told them to go. Dile a Rachel que thank you, porque te deja estar en su casa, que le digo yo. Dile que gracias y que un día le voy a mandar un regalito. Pregúntale a que se le gusta el mole. Cuídate mucho, eh, Javi. Sí, ma. Entonces, mañana a qué horas te pones de acuerdo con Lalo, porque Lalo... Ah, ¿a qué hora sales, mijo, tú, mañana? A las 8.15. Oh, no. A menos que él te quiera esperar. Vas a salir más tarde. Pues ahí me llamas. Yo eres texteo, yo les amo a ustedes. ¿Vas a venir a la casa o ya no, hijo? Sí. 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 Ok. Ok, papi, cuídate mucho, ¿ok? Ok, mam. Ahí senté a estar a Lalo al rato. Ok, I'll text him. Ok, me love you. Bye, love you guys. Bye. 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 ¿Sí te contestó o no? Sí me contestó. Ah, pero me contestó porque desde el viernes... Tú dirás, si no le contesto, desde el viernes no hemos sabido nada de él. Bueno, así por texto, pero... Pero ya me quedo tranquila. Ya mis hijos se quedan aquí en la ciudad. A veces me da tristeza a mí. Me da tristeza porque digo, ¿cómo? O sea, cuando eran chiquitos y yo decía... Y luego Fila me decía, cuando tú tengas tantos años, Lalo va a tener tantos. Y yo, yo veía eso así como, ¿está madresa cuándo? No, pero es bien triste porque todo se llega. No, ajá. Porque, por ejemplo, cuando hablan del retiro o que hablan de algo y te dicen, hasta los 65 voy a poder... O cuando buscó el funeral, ¿no? Que lo paguen, ¿qué se sabe? Sí, tu funeral, dices, no, a lo mejor ni me muero. Sí. Y cuando hablan, por ejemplo, del 401k o de un retiro, dices, hasta los 65 voy a poder tocar mi dinero. Y llega a los 65. Llega. Es bien, es bonito, es bonito con los hijos porque pues estamos libres, ¿no? Como ayer ustedes vieron que nos fuimos de parranda y gracias a Dios pues me siento joven, ¿no? Fila también creo que está, estamos jóvenes todavía. No, no somos quinceañeros, pero bueno, todavía salimos, bailamos, tomamos una. O sea, estamos libres pues, este, y es bonito, pero... Carauqueamos. Ajá, pero hay veces, Fila no sé cómo se sienta. Dicen que a veces es más la mamá, pero yo digo que no es cierto porque Fila sabe que todavía sus hijos están ahí. O sea, que aunque se vienen, ¿verdad? Ya. Él sabe que llegan, o sea, que su cuarto todavía están ahí, mis hijos. Y yo también por eso, o sea, siento feo. Porque antes, Javi no se venía viernes, sábado, domingo, lunes a regresar hasta nunca lo hacía. Lalito tampoco y Lalo ahora últimamente también ya no llega hasta... Y es feo, pero a la misma vez pues... Tienen que volar, ¿verdad? Ajá. Yo, o sea, siento bonito porque veo a mis hijos ya muy independientes. Que van aprendiendo en la vida. Y sanos, ¿no? O sea... Y sanamente. Sanamente, o sea, la intención de pendencia es sana, digamos. Pero como ahorita que ya dejé a mi niño, a Lalito, y que el hijabicito también se quedó. Y ya cuando voy llegando a mi pueblo donde vivo, que está todo oscuro, sí como que me entra tristeza. Porque acá pues hay más luz, hay más movimientos. Más gente, más actividad, hay más negocios. De repente sí me da como tristecita. Pero bueno, así es la ley de la vida. Y pedirle nada más a Dios que nos los cuide, a nuestros hijos. Y que pues así es. Y que un día ya vamos a estar totalmente solos. Ya no van a regresar como ahorita, ¿no? Que regresen dos, tres días. Sí, yo cuando... Por ejemplo, cuando veo en las películas. Más que nada de los güeros. Porque uno es así más como que vive bien cerquita del hijo o ahí mismo. Es nuestra cultura, ¿no? Pero así cuando veo en las películas de los güeros que a Navidad se juntan porque viene un hijo de Nueva York. Viene un hijo de Filadelfia. Y te dicen, ok, esta Navidad no nos vamos a poder juntar. O sea, no ven a sus hijos en dos años. Y están en el mismo país. Ajá. Es así como... Pero también en México, la gente, por ejemplo, del DF, uno se van a Cancún, a Veracruz, a Monterrey, donde haya trabajo, ¿eh? Es la ley de la vida. Tienen que volar. Es la ley de la vida. Tienen que volar. Los pajaritos de pollo se van. Ya ni saben quiénes eran sus hijos. De que vuelan tan lejos. Por eso hay que... Hay que papachar, amigos. Cuando tengan a sus hijitos chiquitos. Abrazarlos. A veces uno se enfada porque a veces uno... En mi caso personal, ¿eh? Este... Crea uno hijos. Niños criando. ¿Cómo dicen? Niños criando niños. Sí. Este... Uno está chico de edad y no disfrutas. O regañas. Todo. Y ya llegó un momento en que ya quisieras tenerlos ahí en la casa. Bueno, una... Ahorita que dijiste eso, que no los regañas o algo. Para que los niños quieran regresar un día. Trátenlos bonito. Ajá. Para que siempre encuentren en esa casa. Ese es como su santuario para ellos. Ahí hay paz, ahí hay amor, ahí hay tranquilidad. Siempre trátenlos... Trátenlos bonito. Hagan que su casa sea su casa bonita para ellos. Que sepan... Porque acuérdense de algo, amigos. Yo siempre he dicho, por ejemplo... Por ejemplo... Imagínense esto. Si nosotros tratamos mal a nuestros hijos, ¿verdad? O los regañamos o los insultamos ya cuando son adolescentes. Ellos de repente están en una etapa bien sensibles de su corazón. Y que si los regañamos o los insultamos o los hacemos sentir mal como adolescentes. Y afuera también los empiezan a insultar y hacerlos sentir mal. Porque déjenme decir que los niños son bien crueles, como decimos, ¿verdad? Sí. Entonces eso no está bien. Y ya cuando estás... Y es bonito que lleguen a tu casa, que estén contentos. ¿Qué sientes? No, no. Estaba pensando en el bullying. Así me fue la... Están contentos que lleguen a tu casa y que se sienten contentos. Porque muchas veces no te quieren decir lo que les pudo haber pasado en la escuela, un insulto, un argumento. Lo que pasa es que el problema para ellos en la escuela, o con los amigos, o con el bullying, para uno es una cosa bien chiquitita. Para ellos no. Pero para un niño es una cosa muy grande. Es el fin del mundo. Si a una niña se burlan de sus colitas. Se han llegado a matar. O de sus zapatos, o de su vestidito. Si a una niña se burlan de sus tenis corrientes, o grandes, o rojos, o chicos, para ellos es muy grande. Es muy grande, es muy triste. Porque estamos en esa etapa desde la aceptación. Que queremos que los demás chavos y chavas los acepten. Sí. Y esos si se burlan de uno, viste, andaban chocando. Sí, pero va como loco ese, Fila. Se movió así. Sí. Y sí, amigos, de verdad esa recomendación les damos. Fila siempre ha dicho eso. A mí, él a mí, hasta la fecha, a veces que yo lo regaño a mis hijos, por cualquier tontería, a Javi. O a Lalo también. Porque a veces siento que, pues sí, como que se van mucho. O se desvelan. Yo como mamá me preocupa el desvelo y lo que comen, ¿verdad? Y pues... Mi mamá sí me decía, cuando me llaman a tu un baile o algo, duérmete mejor. Ajá, y yo le digo a mi Lalito, a veces a mi Javi, duérmete, mijo, para la otra vas, duerme, duerme. Sí, pero pues yo lo veo como mamá, como adulta, como para cuidarlos, ¿verdad? Porque sé que, pero pues ellos... Y así es, o sea, así es como una cadenita que uno va viendo. Pero sí, de verdad, amigos, traten de cuando sus hijos vayan a hacer algo o regresen a la casa, no lo regañen. Hablen con ellos, para que cuando ellos tengan que regresar a su casa vayan contentos. Nunca quieran dejar su casa, aun cuando se casen, aun cuando se vayan a estudiar. Que regresen con ganas a ver a la casa con ustedes, los papás, los hermanos. Es muy bonito estar en armonía con los hijos. Yo, a mi punto de vista, cuando andas mal con un hijo, tu vida, tu vida, pues, cambia, ¿no? Tu vida no es la misma. Más para la mamá. Más para la mamá, por eso hay que cuidar la boca. Porque uno de hombre dice, a mi hijo, a mi rezongo, se la jodida. Dice el hijo, ah, pues que se vaya la jodida de mi papá. Y a cada quien, pero para la mamá, porque tienen un vínculo muy, es carne de tu carne, como dice él. Sí, entonces, sí, esa recomendación. Pero por lo pronto préstame dos dólares. Esa recomendación. Vamos a pasar la caseta aquí, caseta Cuernavaca, México. Este, ah, ya está. Ok. Deja ver, sí. Sí, tendrás. Tengo uno de a 20. Cuidado, eh. Andaba chocando. Este, pero sí, como les digo, Y les platico esto por la cuestión de que dejé ahorita, pues a, a, que los dos muchachos se me quedaron acá en el centro. Se quedaron y pues, aunque sé que mañana primeramente Dios van a regresar los dos. Pero Javi, como les digo, ya no lo vi desde el viernes en la mañana. Entonces, este. Tú me recuerdas a Doña Lucha y a Albertano. Ay, Filadelfo, de veras tú. ¿Cómo eres? No, no, amigo, de verdad. Es que como estaba diciendo Fil hace ratito. Yo no voy a negarles. Ha llegado un momento en que yo me he enojado con mis hijos y los regaño y después a mí me duele mi corazón. Como por ejemplo, un ejemplo les voy a dar. Cuando yo regaño a Javi y que le digo, Javi, ya no te estés siguiendo tanto. Descansa siquiera un fin de semana. Ya no salgas tanto. Este, o cuando él me dice, ay, ma, ya me quiero ir a Nueva York, que no sé qué. Y yo lo regaño y le digo. Continúa. Y yo lo regaño y le digo, tú nada más estás siguiendo hasta Nueva York y a ti quieres ir como si la vida fuera fácil, que no sé qué. Pero yo se lo digo una parte de mi corazón porque sí de verdad quiero hacerle entender que la vida no es fácil, que necesita un buen dinero para estar bien. Porque yo no quiero que se vaya así como así a donde caiga. Y le hago entender cosas y a veces me enojo y se lo digo en una forma pues muy, 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 ¿cómo se dice? Muy fuerte. Pero ya después a mí me duele. El señor estaba medio amargado. Ya después a mí me duele. Y una sonrisa medio. Ya después a mí me duele porque digo, ay, no, Dios mío, pues para qué le estoy diciendo eso a mí. Él como quiera tiene 20 años. Yo soy medio amargado. 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 ¡Gracias!